¿Cómo quieres que viva contigo? Si tú no me dejas que también piense en mí ¿Cómo quieres que yo a ti te quiera? Si tú no me quieres no somos felices Felicidad es la que no encuentro Llega y se va como llega el viento No puedo más, no sé lo que siento Quiero ser como tú, que no piensa ni llora ¿Qué te importa el dolor si con amor se te implora? Quiero sentir la realidad que tú tienes Que no eres capaz de dejar que me higiene Partiste de pensar lo mala que eres Música ¿Cómo quieres que viva contigo? Si tú no me dejas que también piense en mí ¿Cómo quieres que yo a ti te quiera? Si tú no me quieres no somos felices Felicidad es la que no encuentro Llega y se va como llega el viento No puedo más, no puedo más No puedo más, no sé lo que siento Quiero ser como tú, que no piensa ni llora ¿Qué te importa el dolor si con amor se te implora? Quiero sentir la realidad que tú tienes Que no eres capaz de dejar que mis higiene Palpita de pensar lo mala que eres Música 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 Música